¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! ¡Morphle, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él! ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! Recojamos un poco de hielo fresco. ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Una hurraca! ¡Morphle, transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡M Golfo! ¡No, no! ¡El regalo de papá cantan! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Por favor detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Tu regalo está completamente arruinado, papá! ¿Arruinado? ¡Para nada! Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá. ¡Es muy fuerte! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Ahora vamos al parque! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigante de un robot gigante para que puedas jugar con el robot gigante para que puedas jugar con el robot gigante. ¡Bueno, estamos listos! ¡Vamos a atraparte, gigantofante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahí están! ¿Les fue bien? ¡Sí, papi! ¡De maravilla! ¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro. Veamos. Entonces, la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Sí! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Morffle! ¡Transfórmate en un Monster Truck! Eso es mucho más rápido. ¿Qué? No, espera. Hay un lobo. ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! Ah, claro. Llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... Lo golpea un platillo volador. ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. ¡Nosotros podemos llevarlo! ¡Morffle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Ah, claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. Ah, la abuelita. Llevémosle la canasta. ¡Sí, finalmente! Entonces le llevan a la abuelita la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! Oh, no, es el valiente leñador. Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. Oh, gracias, apuesto joven. Pero, ¿ha visto a mi nieta? Oh, ¿Mila? ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Oh, no! ¡Mira, Morphle! ¡Un dragón se está comiendo nuestra barbacoa! Morphle, ¡transfórmate en un dragón también! Ahora, trata de ahuyentarlo. ¡Hm, tengo una idea! ¡Mordió la carnada! ¡Gracias! ¡Vámonos, Marble! ¡Hola! ¡Tengo una idea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, Marble! ¡Ese elefante está atorado entre dos árboles! ¡Morfo, transforma-te en un robot! ¡Oh, no! ¡El camello ya no tiene agua para beber! ¡Morfo, transforma-te en un elefante! ¡Ahora puedes tomar algo de agua de ahí y usarla para llenar el abrevadero del camello! ¡Mira, Marble! ¿Qué sucede, monos? ¡Morfo, transforma-te en un camello! ¡Miradero! ¡Suscríbete! ¡Miradero! ¡GMiration! ¡Gracias! Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas. ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! No se preocupen. ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm... Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Te alcancé! ¡Es tu turno, papá! ¡Hola, Phoebe! ¡Voy a atraparte! ¡Estamos jugando atrapadas! ¡Nunca van a atraparme! ¡Vamos, Morphle! ¡Atrapémosla! ¿A dónde se fueron? ¡Mila! ¡Morphle! ¡Salgan, salgan de donde quiera que estén! ¡Mmm! ¡Dónde podrían estar! Morphle, ¡transfórmate en una super motocicleta gigante! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Eso fue divertido! ¡Y... ¡Te tengo! ¿Ah? Hmm... Hmm... Creo que están en la recámara. ¡Ah! 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 ¡Lo hice! ¡Te atrapé! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh! ¡Es Morphle! ¡Hocus Pocus! ¡Nube de calabazas! ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Se esconden bajo la cama! ¡Guau! ¡Marvel! ¡Paracaídas! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápame si puedes! ¡Ah! ¡Atrápame! ¡Gracias! 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 ¡Atrapada! ¡Ah! ¡Esto fue divertido! ¡Lo logré! ¡Te atrapé! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Gracias! ¡Vamos, Marfel! ¡Guau, Mila y Marfel! ¡Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto! ¡Pero aún no nos han dicho de qué se trata! ¡Es acerca de los animales de la jungla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Je, je, 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 je! ¡Veamos! ¿Qué animal creen que es este? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Je, je, je, je! ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un tigre también! ¡Wow! ¡Gracias, Morphle! ¡Eso estuvo cerca! Este es el final de mi presentación. Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos, pero a veces también pueden darnos algo de miedo. ¡Mila, esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida! ¡Calificación de 10! ¡Gracias, Morphle! ¡Terminamos! ¡Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Morphle! ¡Genial! ¡Soy un gato! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Intenta atraparme ahora! ¡Pero déctilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Morphle! ¡Juguemos a ser dinosaurios! Ya sé qué dinosaurio quiero ser el más grande de todos. ¡Oh! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! Ahora no podré regresar a mi propia forma. ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Estoy atorada! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Wow! Lo siento mucho, profesor Rashid. ¡Rompí su invento! ¡Y ahora no puedo cambiar de forma! ¡Está bien! ¡Lo arreglaré en un momento! ¡Mila! ¡Transfórmate en Mila! ¡Puede quedarse con esto, profesor Rashid! De ahora en adelante, dejaré las transformaciones a Murphle. ¡Oh, wow! ¿Un regalo para mí? ¿Me hiciste un collar de conchas? ¡Gracias, Murphle! ¡Lo atesoraré por siempre! ¿Escuchaste eso, pirata Thiel? ¡Esa niña tiene un tesoro! ¡No! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una lancha veloz! ¡Devuélvanme eso! ¡No! ¡El tesoro es nuestro! ¡Espera! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Mira! ¡Esos marineros de agua dulce, Phil y Maurice, andan tras un tesoro! ¡Vamos a mostrarles cómo se hace! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Los piratas del cielo tienen el collar de conchas! ¡Debe ser valioso! ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Va! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Pero no importa! ¡Si Phil y Maurice lo quieren, no podrán tenerlo! ¡Murphle! ¡Mira! ¡Esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro! ¡Pero somos los piratas número uno en el universo! ¡Murphle! ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Te lo mereces! ¡Los piratas marinos son los únicos piratas reales! ¡Retráctate! ¡Siempre eres así! ¡Nunca haremos crecer la industria si no innovamos! De cualquier modo, puedes decir quién es un verdadero pirata. Tu socio ni siquiera tiene el acento. ¡Wow! ¡Eso duele! ¡Vámonos a casa, Murphle! ¡Y dejemos que sigan discutiendo! Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo que tu collar de conchas. ¿Llamas a eso un barco pirata? ¡Me río de tu tecnología del siglo XVI! ¡Entonces quieres puñetazos, eh! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Qué no podemos llevarnos todos bien? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Murphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Muchas gracias, Mila y Murphle! ¡No tengo idea de qué provocó ese incendio! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¡Oh, no! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Tras él, Murphle! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Murphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctor Abraham! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Mi padre se lastimó el pie! ¡Y ahora no puede entregar ninguno de sus premios! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! ¡Mira y Murphle están aquí para ayudar, papi! ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Wow! ¡Murphle, necesitarás hacer algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren, ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Murphle, te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Murphle! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! ¡Todavía hay un premio más por entregar! ¡El premio al mejor papá! ¡Aww!